Saludos a toda la familia Sin Censura y para mí pues un gustazo saludarlos aquí desde el Zócalo donde ya están preparando esta ofrenda monumental por Día de los Muertos, una pues ahora sí que una celebración en México que ya se ha hecho una tradición y que vienen muchos extranjeros que ya los vi por aquí para celebrar este gran día Toñito, así que muchos saludos. Muchos, muchos saludos querida Eli, bueno pues hoy tuviste una participación muy interesante ahí en la mañanera, no solamente hablabas con la presidenta sobre muchos de los casos ahí en Querétaro, también le mostraste algo que incluso provocó que la doctora al final de su mañanera pusiera el cuestionario de lo que serán las visitas médicas a casas de los adultos mayores, porque efectivamente como tú lo denunciabas en la mañanera, han estado circulando una serie de mensajes en el WhatsApp de los troles de siempre, de la tía panista de siempre que advierten, que le advierten a nuestros adultos mayores que no le abran la puerta a estos sensores que van a estar revisando sus datos para poderles atender después, que no les abran la puerta porque dicen que les van a estar tomando sus datos para después quitarles sus casas y establecer la la colonia Sheinbaum comunista, no sé qué dicen, no querida Eli? Sí, así es, mira, pues este este fin de semana la verdad que sí recibí muchas pues quejas, muchos mensajes, incluso personalmente hablando con algunos adultos mayores que les que han recibido estos mensajes que ya han sido censados, pero que tú sabes que en estos mensajes de WhatsApp siempre está ahí colada la tía panista y siempre pues ahora sí que manda estos mensajes que yo la verdad no sé dónde los sacan, en qué máquina o en qué fábrica los hacen para asustar a la gente. Afortunadamente ya pues los adultos mayores están muy bien informados, sin embargo, pues siempre existe, verdad? Ahora sí que este puñadito de adultos mayores que sí se asustan por estos por estos mensajes, verdad? Y creo que es una campaña pues iniciada obviamente por la derecha que obviamente no están nada contentos que se les den estos apoyos a los adultos mayores por empezando por la pensión y ahora siguiendo por estas visitas que se le van a hacer a los adultos mayores. Y obviamente pues causan o quieren causar pánico con esta sección de la de la sociedad y se lo dejamos a ver a la presidenta porque pues imagínate la verdad no sabía que que iba a a venir a Ariadna Montiel, pero ya tenía la pregunta de esto, así que pues cayó como anillo al dedo, como se dice por ahí. Y esto es lo que dicen, Toñito, esto que dicen que que va a hacer que es un plan comunista para quitarles sus casas y dejarlos sin nada, sacarlos de sus hogares, lo cual es absolutamente pues erróneo, información equivocada y asimismo pues lo dijo la doctora Claudia Sheinbaum. Pues sí, no, ese, qué bueno que al final incluso pudieron poner el cuestionario, no sé si me lo pueda rescatar don David para que la gente lo pueda ver, lo pueda escuchar querida Eli, que la gente sepa que es un cuestionario, pues de lo más sencillo que es para apoyarles, que es para que usted pueda tener acceso a estos servicios de salud tan importantes, sin siquiera salir de casa, no sé, qué importante es esto, uno, uno, bueno, pues llega a cierta edad en la que cuesta mucho más trabajo desplazarse, qué importante que puedan ir, puedan ir estos trabajadores a su casa y pues no, no a que, no a establecer la Venezuela comunista, la que siempre hablan, que ni existe, no, no, no hay comunismo ni siquiera allí en Venezuela, pero bueno, ¿qué te parece que vemos el cuestionario, querida Eli? Me parece muy bien. Hipertensión, justamente, y ahorita nos dan los papeles, adelante. Todas las personas tenemos derecho a una vida saludable. Bueno, a ver, me está preguntando, don David, don David cree que la hipertensión es lo mismo que el cuestionario de la, no, 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 es un poquito más adelante, amigo, está en este, después de este, de esta cápsula de vida saludable, muy importante, por supuesto, hay que cambiar nuestros estilos de vida. La doctora le da a la secretaria del Bienestar, Ariadna Monti, la palabra para que detalle lo que es el cuestionario, si te lo tengan por ahí. Ándale, ese mero, amigo, ese, adelante. A ver, ¿quieres? Muy rápido para terminar. Gracias, buenos días. ¿Qué se pregunta en el cuestionario? Bueno, se recuperan los datos personales del adulto mayor, la persona con discapacidad, y en su caso, de quien lo cuida. Tomamos algunos datos de la vivienda, si es propia, si renta y demás, porque la Secretaría de Desarrollo Urbano nos pidió poder tener esta información para un posible, de quienes detentan hoy la vivienda, principalmente los mayores, son quienes son los titulares, por eso se puso lo de la vivienda, que es lo que anda circulando en los WhatsApps. Educación, qué nivel educativo tienen, el ingreso económico, las relaciones familiares y red de apoyo, si la familia los visita, si están solos. Hemos encontrado un número importante de personas solas en estado de abandono, y eso es una tarea importante que vamos a realizar. Oso y esparcimiento, si hace ejercicio, si no lo hace. Violencia y discriminación, si tienen algún, si han vivido este proceso en su familia o en la comunidad. Y todo el tema de salud, antecedentes de salud, ya saben lo que se pregunta, si la familia ha tenido ciertas enfermedades, sobre las vacunas que se ha puesto en el último año, sobre las enfermedades que padece, estudios clínicos que se haya hecho o que necesite y no se haya podido realizar, cuántas visitas al médico en determinado periodo anterior, qué medicamentos toma, si vive con discapacidad, cómo se alimenta, si toma agua y demás, sobre los alimentos, si hace actividad física y sobre la salud emocional. Y bueno, ya, se les pide una identificación oficial y su curva. Eso es lo que se está preguntando en el cuestionario, y los servidores de la Nación llevan un formato, y regularmente está la familia apoyando las respuestas, y quienes están solos, nosotros también les auxiliamos en poder darnos las respuestas que buscamos en el cuestionario. Es cuanto, Presidenta. Gracias. Solo tiene usted, querida Eli, creo que ya quedó muy, muy claro, qué bueno que se puede exhibir si a usted le llega a este WhatsApp tan chafa, tan pirata. Es más, cualquier información que le llegue por WhatsApp, hay que corroborarla, ¿eh? ¿Cómo se pueden corroborar las noticias falsas? Bueno, en primer lugar, usted puede correr esta noticia, ponerla en el buscador Google, si usted lo quiere ver así. Y si de pronto empieza a ver notas de varios medios, bueno, pues a lo mejor puede ser, puede ser que sea cierta. Ahora bien, hay notas, fakes, que los mismos medios de comunicación corporativos comparten. Yo lo que le pido a usted es el sentido común. El sentido común es lo que se puede utilizar más en contra de los fakes. ¿Ustedes verdaderamente cree que van a ir a su casa para ver cómo quitársela y entregársela ahora a un gobierno comunista? ¿Cuándo, en qué momento México se convirtió en un Estado comunista, Eli? Bueno, es que están en que nos convertimos en Venezuela, que nos convertimos en un Estado comunista, que nos convertimos en Cuba, que vamos rumbo al comunismo desde hace mucho tiempo y estamos que llegamos y que llegamos y que llegamos y no llegamos, simplemente no llegamos a ser Venezuela, no llegamos a ser Cuba, no llegamos a ser un Estado comunista, no llegamos a ser un Estado represor. Y entonces, pues simplemente lo que estas personas tratan es de generar pánico, de generar miedo en este sector que suele ser un poco vulnerable cuando no están informados. Así que, pues me pareció una pregunta importante y que se aclarara esto para que estén más tranquilos. Ahora sí que los adultos mayores, a la hora de dar su información, ya hemos tenido ahora sí que la oportunidad de conocer adultos mayores que se encuentran muy contentos también por esto que está haciendo la doctora Claudia Sheinbaum, este censo casa por casa para que los médicos, las médicas, las enfermeras puedan visitarlos y puedan atenderlos, porque como dijo ahora sí que Ariadna Montiel, hay muchos adultos mayores que han encontrado en estado de abandono, donde a lo mejor pues no tienen familia, la perdieron y se encuentran solos o tal vez realmente pues están abandonados por su familia, no los quieren porque los consideran que son un estorbo y los hacen a un lado, no los atienden y ahora con estos programas de bienestar pues van a ser bien atendidos. Este sector que había sido completamente olvidado y que pues ¿a dónde se iban? Ahora sí que todos esos millones de pesos pues a las pensiones de los expresidentes, a las pensiones de los ministros. Es lo que le comentaba al público consentidor, Eli. Esto mira, raya en la maldad de la derecha y del panismo. Si en algún otro país los conservadores se oponen tal vez a alguna política o algún programa social, a lo mejor porque les van a subir los impuestos, pues órale, no dicen, es que no quiero que me suban los impuestos. Ok, en México no fue así. En México no subieron los impuestos con el presidente López Obrador para imponer estos programas sociales, ni con la doctora Claudia Sheinbaum. Se está utilizando el dinero que no se están robando o que se robaron en sexenios anteriores. ¿Por qué oponerse? Es maldad, es maldad simple y sencillamente, querida Eli. Maldad como la gente que te persigue, por cierto. Le voy a pedir al...